superior, con muchas carreras, con muchas maestrías y hasta doctorado. El Padre Sergio está con nosotros también. Nosotros en breve después, con la ayuda de Willy, vamos a anunciar un programa que vamos a iniciar con UCATESI. Pero ahora el Padre Sergio nos va a explicar todo lo del 38 aniversario y la celebración de este aniversario y los servicios que ha brindado a lo largo de todo este tiempo, casi cuatro décadas, la universidad a la región del Cibao. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un saludo cariñoso para todo el estado de Willy, todos los que nos visitan aquí en La Vega. Para nosotros es un gran placer. Y pedimos públicamente y ojalá podamos hacer el programa algún día desde UCATESI. Será para nosotros. Para nosotros es un honor. Inclusive hemos sido promotores de la creación del canal de radio y televisión de UCATESI. Exactamente. Porque sabemos la gran labor que realiza, el servicio que realiza esta institución. Muchas gracias. Pues gracias, senador, por invitarme también a este espacio, a todos ustedes. Me siento muy contento. Ayer tuvimos la celebración del 38 aniversario de existencia de nuestra universidad y realmente una fiesta muy amena. Yo diría con grande sentido, también además de una visión científica que tratamos de llevar siempre, este, muy emotiva. Estuvo con nosotros también el Ministro de Educación Superior, quien nos acompañó dignamente, una delegación, así como las autoridades de aquí de La Vega, una gran comitiva también, de manera que le agradecemos a todos ellos. Y junto a ellos, todo el estado de nosotros, los vicerrectores, decanos, directores, algunos profesores, algunos estudiantes, para mantener también el distanciamiento que en estos tiempos se nos impone, así como algunos de nuestros queridos amigos de la prensa que estuvieron por allá. De manera que agradecemos enormemente. La Eucatesis, en estos 38 años, bueno, yo no podría resumir aquí, porque ayer, dando la rendición de cuenta o la memoria de los últimos cinco años, prácticamente nos llevamos una hora, ¿verdad? Y entonces sería muy poco tiempo. Pero sí, enfatizar lo que dice Rogelio, como ustedes saben, es una institución sin fines de lucro, es una institución de la región de la iglesia de la diócesis de La Vega, y sobre todo, que su característica fundamental es la excelencia académica, la calidad en los servicios, y también la responsabilidad social, y una, podríamos decir, administración con transparencia. En esos ejes, enfatizamos todo nuestro esfuerzo y tratamos de que todo lo que llega a la institución también, redunda en beneficio de los estudiantes, de la familia y de todo. Tenemos dos extensiones, bueno, el centro aquí, en La Vega, y la extensión, en el recinto en Constanza, Eucatex y Constanza, como le llamamos, que precisamente el día primero, con Dios por delante, posesionaremos la vicerrectoría, ya a nivel de vicerrectoría, esta instancia en Constanza. En Constanza estamos desarrollando un gran proyecto, que además de lo que tenemos aquí en La Vega, con énfasis en los puntos centrales que necesita Constanza, lo que es la agricultura, la agroindustria también, el turismo agrícola, y también la gestión del agua. En estos cuatro principios, desarrollamos una cantidad inmensa de programas, incluso tenemos un programa de doctorado en ciencias agrícolas, que vamos a iniciar ya en tres meses, que es totalmente becado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así que, incluso todavía nos faltan algunos candidatos, porque necesitamos que sea gente que vaya a aprovechar el tiempo, y si nos lo hacen llegar, lo vamos poniendo en nuestro vasco para luego hacer las evaluaciones, y serán becado totalmente, serán becado totalmente, pensando en seguir desarrollando nuestra región. Yo digo que La Vega es una ciudad bendita, y no solo como ciudad, sino como provincia. Como ustedes la conocen, al igual que yo, aquí tenemos todo. Tenemos el gran turismo de montaña, el inicio de la evangelización, el turismo religioso, tenemos la tierra, que es la más buena del país, no hay duda, y tenemos los climas diferentes, que aquí se manejan, como es Constanza, Jarabacoa, y la misma Vega, en todo lo que tiene que ver con la bondad que nos ofrece esta tierra. Y yo creo que de aquí, me han dicho que realmente nosotros, a nivel de toda la producción, más o menos estamos aportando el 30 y pico en el país, o sea que... Del producto interno bruto. Del producto interno bruto. Y yo creo que la Vega, bien gestionada a una, como nos merecemos todos, podemos gestionar aún más de ahí. Si Dios nos ha dado mucho, ofrecemos mucho, y la universidad está en esta temática también. Padre Sergio de la Cruz, durante esta pandemia, que ha azotado a todo el mundo, y por supuesto, a nuestro país del COVID-19, me imagino que ustedes también han estado utilizando las plataformas digitales para poder continuar con la docencia en UCATESI. Me gustaría saber cómo lo han hecho, y segundo, saber si ustedes están de acuerdo, como ha emitido una resolución el Consejo Nacional de Educación, de volver en los próximos días a la educación presencial. Gracias por la pregunta. Mire, ayer cuando yo toqué el tema de la COVID, bueno, se me salieron algunas lágrimas, pido excusas en la rendición de memoria, porque a nosotros nos ha tocado profundamente esta realidad. Primero, la escuela de medicina nuestra es de la que tiene un realce más importante en el país. Se nos han ido médicos preponderantes, que yo lo siento en el alma, la familia, alumnos incluso, pero hemos sido afectados a ese nivel. A nivel de la plataforma digital, gracias a Dios, nosotros habíamos creado hace dos años casi, el Departamento de Tecnología Educativa. Y previendo lo que se ve venir, o se veía venir, ese departamento, habíamos incluso enviado a estudiar a algunos jóvenes fuera del país, y estaban gestionando una gran cantidad de asignaturas vía online, porque los jóvenes la demandaban, teníamos buena plataforma, etcétera. Y cuando llega la COVID, pues prácticamente en una semana, aquella persona, porque siempre en las universidades hay gente que no se quiere abrir a la novedad, dice que no le gusta, y también por los años. Pues en una semana teníamos todo montado, prácticamente. Y no voy a mencionar nombres, pero fuimos capaces incluso de asumir plataforma de otras dos universidades hermanas a distancia para ayudarle a ellos en el proceso. Y yo creo que aquí en La Vega, en la provincia donde estamos, no ha habido ni una queja. O sea, que hemos podido realmente ayudar en eso. Sobre la pregunta que usted me hace. La educación presencial. La educación presencial. ¿Vuelve en este momento a eso? Mire, ayer precisamente yo me cuestionaban sobre eso. Tengo para decirle que los cambios se dan de una u otra manera a nivel de educación superior y no vuelven. Una vez que nosotros dejamos el VIPER y dejamos también el CASET, y viene el CD y el CD prácticamente ya eso está pasando. Los científicos de la educación a nivel mundial dicen que el cambio ya se dio y que esto es imposible que vuelva hacia atrás a nivel de educación superior. A nivel de la educación, bueno, de la educación primaria como se le llamaba y todo lo que tiene que ver con las escuelas, yo creo que es necesario volver, pero en este momento, personalmente, no lo hemos analizado como universidad, pero personalmente yo no, creo que no. Yo opto o pido, en lo que tengo de conocimiento, que podamos terminar como vamos y luego en esos meses que vienen de vacaciones sigamos haciendo estudios. ¿Quiere que usted repita esa parte, por favor? Sí, repítala. Identifíquese primero. ¿Quién es usted? Para que el presidente Luis Abinader, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y también los miembros del Consejo Nacional de Educación puedan escuchar. Sí, sí. Yo soy el padre Sergio de la Cruz. ¿Rector? Rector de la Universidad Católica del Cibao, Ucatec. Arranque ahora. Muchas gracias. Bien, no, no. Sobre la educación presencial, yo digo, ya nada más nos faltan unos meses, ¿verdad? En este proceso. Pues, que tratemos de mejorar todo lo que podamos para que eso siga obteniendo los frutos que va obteniendo, no sé si son buenos o malos, pero que no es el momento de irnos al aula. Vienen ahí las vacaciones y luego todo ese tiempo y la vacuna va creciendo, todo ese tiempo lo utilizamos también para ver cómo va evolucionando la enfermedad. A ver si pudieran volver lo que es la educación el próximo año. ¿No me interesaría hacer una parte en la iglesia por un tiempecito y nos acompañar en el gobierno de la mañana a nosotros? ¿Eh? Como comentarista del gobierno de la mañana. Bueno, yo lo agradezco. La propuesta está interesante. Tiene el apoyo del 100% del elenco. Bueno, aprovechando el 38 aniversario de Ucatec y la oficina senatorial ha querido en este programa especial anunciar el inicio de un programa de beca de Ucatec y la MSIP y la oficina senatorial para estudiantes de la beca y comunicadores, comunicadores. El programa en total es de una inversión de 8 millones de pesos, de los cuales 2 millones de pesos lo va a aportar la oficina senatorial de su fondo de gestión y los otros lo va a aportar la MSIP. Se va a tener un índice base que hay que mantenerlo. No vamos a cubrir las inscripciones sino la matrícula y vamos a dirigirlo a estudiantes de todas las odemarcaciones en población de sus poblaciones, priorizando lo de nuevo ingreso, lo de nuevo ingreso. En el día de hoy queremos hacer entrega formal, ¿verdad? Después de haber firmado un convenio, un acuerdo con Ucatec y de la oficina senatorial, del primer aporte a ese programa de un millón de pesos, aquí en la persona del padre Sergio en la Z101, teniendo como testigo a nuestro hermano, el doctor Agustín Burgo, que le pedimos nos ayude con este cheque tan grande, ¿verdad? Iniciar, ¿verdad? A través de la oficina, en la oficina el programa lo va a estar coordinando el ingeniero Roberto Hernández. Roberto Hernández, que es un exaluno de Ucatec y vinculado, es uno de los directivos de la asociación de egresados de Ucatec y eso empieza ya para el próximo cuatrimestre, ¿verdad? Ya se están recibiendo la solicitud y evaluando en función de las notas. O sea, de esa forma, la oficina senatorial está haciendo, aportando a la educación, entendiendo que la forma de superar los pueblos es principalmente la educación, ¿verdad? Ahí está, bueno, la Universidad del Cibao Ucatec, Universidad Católica del Cibao, recibe de la oficina del Senado de la provincia de La Vega la suma de un millón de pesos, firmado por Rogelio Genao. Muy bien. Ahí está. Pues yo quiero agradecerle a Rogelio, él se ha interesado por este padrinazo que hacen también otras instancias, ayudar a los jóvenes. Yo creo que la inversión mejor que podemos hacer realmente es trabajar y ayudar a los jóvenes, de manera que le agradezco inmensamente. Y sobre todo que usted hizo énfasis en que estará destinado a este proyecto a ayudar también a los comunicadores, de manera especial a los que están aquí en La Vega y en toda la provincia. De manera que muchas gracias, señor senador, y que Dios le siga bendiciendo enormemente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con el doctor Burgo, de una vez el doctor Burgo. Diputado, diputado. Bueno, vamos a dejar que lo presente. Diputado, diputado. Adelante, Aníbal Díaz. Gracias, leyenda, Willy Rodríguez. Además, no solo diputado, el honorable legislador Burgo es el secretario, uno de los dos secretarios que tiene el consejo, el bufete directivo de la Cámara de Diputados. Ese legislador de aquí, de la provincia de La Vega, es el legislador que tiene la honra de llevar todo lo que tiene que ver con la agenda y los temas que se dan en los debates, en el día a día, en la vida legal.